Aún recuerdo aquella noche del martes 23 de octubre del año 2018 el día en que casi pierdo la vida, por días las noticias anunciaban un gran ciclón que se acercaba a las costas inaloenses de categoría 4, el grande y temible Huila, lo pronosticaban como terrible y muy peligroso, yo soy un humilde pescador que tiene una pequeña panga a la orilla del mar en Teacapanes, Cuinapa, Sinaloa, México. Mi sustento es la pesca de camarón y pescado con lo cual alimento a mi familia. Recuerdo que el puerto se había cerrado días antes a la llegada de este fenómeno, pero mis hijos tenían hambre y tomé la decisión de ir a buscar un poco de pescado aún con el peligro que emitían las autoridades. Tomé mi atarraya y me dirigí a la playa. Cuando llegué note que no había nadie parecía un pueblo fantasma, ya que Huila tocaría tierra por la noche. Primeramente me hinqué y pedí a Dios en una oración que me cuidara y que mi familia tuviera algo esa noche en su mesa. Los vientos comenzaron cada vez más fuerte. Las sirenas de protección civil se escuchaban muy fuertes. Por más que intentaba no podía pescar nada los pescados se habían ido también ellos sabían el peligro que se acercaba. El tiempo se fue muy rápido y no me di cuenta de lo que venía. Desesperado por pescar algo me aferré una y otra vez a lanzar mi atarraya pero nada. Un triste pescado mareado por las olas se pegó y sabía que tendríamos que compartirlos con toda la familia. Triste me dirijo a mi bicicleta con el único pez que había pescado, pero el viento era tan fuerte que no podía avanzar. Sentía como el viento me tomaba y me empujaba por toda la orilla. Sujete mi costal y como pude avanzaba poco a poco hasta llegar a unos bungalows que estaban a la orilla. Miraba como las palmeras tocaban el suelo y como el viento destrozaba las palapas que estaban cerca. Me sujetó de una base de una de ellas que estaba cerca. No tenía techo ya que había volado. El aire era bestial. No podía ver nada. Solo rezaba y vía por mis hijos. Amarré mi cuerpo con una soga que traía mi costal a la base, pero el aire me movía para todos lados. Golpeé mi cabeza varias veces contra el suelo. Débil, cansado y sin esperanza miro al mar y para sorpresa mía mire a un hombre que caminaba por las temerosas aguas. Ni el agua ni las olas podían derribarlo. Comencé a gritar, a pedirle ayuda pero él solo seguía caminando. De pronto el viento se calmó y yo pude ajustarme aún mejor a la soga, pero al pasar aquel hombre todo volvió de nuevo. El viento soplaba con más y más fuerza. Mis manos cansadas y mi cuerpo golpeado no resistieron más. Y me desmayé. Al casi perder la conciencia pude ver sus pies. Aquel hombre habría escuchado mis súplicas y me dijo no temas todo estará bien. Perdí el sentido y no supe nada más de mí. Solo sentía que mi cuerpo era golpeado una y otra vez. Cuando desperté todo había pasado. Los vientos aún eran fuertes. Pero ya podía ponerme de pie. Tome mi costal y mi sorpresa fue que estaba lleno de pescado. No lo podía creer. A mi lado estaba mi bicicleta lo cual la tomé y me dirigí a casa. Miraba a mi alrededor el desastre que había pasado. Mi mente pensaba una y otra vez. ¿Cómo sobreviví? ¿Quién era ese hombre? Y, como mi costal se llenó de peces. Al llegar a casa mi familia me esperaba. Temerosa y llorando pues pensaban que habría muerto. Le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella creyó cada palabra. Supimos que fue Dios quien me protegió de una muerte segura. Y hasta la fecha Dios sigue mi camino y mis hijos tiene algo en la mesa todos los días para comer.